Ya se encuentra con nosotros Nadezka Mackenzie de Detalles Personalizados y Diseño Gráfico en General. Buenos días, bienvenida a La Cocina de Ají. Ya yo tomé esta tarjetita que tengo aquí de invitación que me parece espectacular. ¿Cómo nació la idea o tomaste, porque sé que la idea nació, cómo tomaste la decisión de decir, ¿sabes qué? Hoy inicio mi propio negocio. Ok, pues yo soy diseñadora gráfica de profesión y pues siempre me ha gustado este tipo de cosas. Así que, pues, hace seis años estaba empezando mucho el auge este de las invitaciones personalizadas y todo este tema. Así que, pues, en realidad creo que ese fue el momento en el que dije, bueno, debería de aprovechar un poco de lo que realmente me dedico profesionalmente a aplicarlo a estas cosas y realmente esto me divierte un poco y es como un hobby aparte de mi profesión. ¿Cómo fue, por ejemplo, tu primer cliente? ¿Quién fue tu primer cliente? Siempre los amigos son los primeros clientes. Sí, es verdad. Dice que hay que marcar esa duda. ¿Recuerdas esta primera vez, por ejemplo, hay miedo porque es tu primera vez como todo? Totalmente, sí, totalmente. Y quieres complacer y más cuando son tus amigos. No quieres quedar mal. Que tú los conoces bien, que sabes si son exigentes o no. ¿Cómo fue eso? Empezando porque, pues, los amigos siempre a veces quieren que las cosas sean regaladas, ¿no? También, así que la parte de convencerlos ahí de que, bueno, es un trabajo, ya no vamos a hacerlo como tan informal. Ahora sí tienes que pagar. En ese momento en que dijiste que sabes que yo te quiero, pero págame, Titi. Que yo tengo que pagar mis cosas. Mira, me gusta mucho esta, por ejemplo. Se las muestro. Me llama la atención que todo tiene que ser como decodificado porque aquí abres, vuelves y abres y vuelves y abres. Qué belleza. Por acá. Y tienes un sobre en el medio. Me llama, mira tú, y siguen abriendo, señores. Espérate. Aquí. Y sigues abriendo. Es como para descubrir. O sea, es que no es una tarjeta, es la tarjeta. Ahora, Nadesca, ¿cómo creas tú este tipo de cosas? Porque es común ver una tarjetita que se abre ya, pero tienes muchísima imaginación. Claro. Bueno, nosotros como diseñadores gráficos nos enseñan a trabajar troqueles, ¿no? Entonces, pues es simple ver los troqueles en blanco o en planos y realmente ya después de tenerlo ahí, ya armar como una idea y montarlo sobre los troqueles que existen y hacer pues que se vea algo bonito, ¿no? Entonces, las tarjetas que son para regalar, que son estas y la que tiene Alexis en la bueno, realmente yo la empecé haciendo para mis amigos, como regalos míos para ellos. Para ellos, qué bonita. Pero a la gente le gusta tanto que realmente, pues, aproveché y pues lo amplié para... Veo en esta foto que está tu hermana junto a ti, ¿cierto? ¿Es tu hermana? Sí, es que esta es una tarjeta que le hizo mi hermana a su jefa para el cumpleaños. Ok, una pregunta, ¿cuál es el apoyo? ¿Cómo te ha apoyado tu familia en este momento de emprendimiento? ¿Te ayudan? ¿Te dan ideas? ¿Se han vuelto? Porque normalmente la familia como que se involucra en tu proyecto. Por supuesto, sí. Mi familia, por supuesto, mi hermana y mi mamá que están full ahí en el apoyo que a veces cuando tengo mucho, por lo menos ahora, que después de lo del accidente, pues, ahora estoy un poquito más limitada en movilidad. Entonces, pues, ellos me ayudan muchísimo más porque, pues, tienen que apoyar un poco en la parte de si tengo que cortar o si tengo demasiado trabajo y tengo que sacarlo a un tiempo específico, pues, no es lo mismo que antes, ¿no? Así que, pues, ahora es súper indispensable el apoyo de mi familia. Oye, una cosa que me impresionó fue esta, que la vimos en el reportaje. Yo quiero para mi cumpleaños. Mira esta graciosura. Cuéntame una cosa. Mira que esta pifia. Parece origami, ¿no? Mira esta pifia. ¿Esto dónde lo sacaste? ¿Lo inventaste? ¿Lo encontraste en internet? Es un troquel igual, pero era un troquel X y, o sea, totalmente en plano, en blanco y, pues, se me ocurrió que podía adaptarlo para que fuera una tarjeta, pues, con mensajes y fotos. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando llega un cliente, llego yo donde ti, Naeshka, tú compartes ideas con tus clientes. De repente yo tengo una idea preconcebida de lo que yo quiero para, de repente, una ocasión especial, un bautizo, un cumpleaños de mis hijos. Tú das ideas, aportas a la idea que tiene originalmente el cliente. ¿Cómo trabajas en conjunto con tus clientes? Por supuesto. Un ejemplo es esta que tiene Marcela en la mano. Que me muero por enseñarle. El chico este me dice, bueno, una vez que yo sé que tú haces tarjetas, pues, quisiera que me ayudaras o que me dieras una idea de cómo puedo pedirle a ella que sea mi novia. Y, pues, que sea su novia, hicimos este cubo para armarle este... O sea, es espectacular, es espectacular. Qué bello ese detalle. O sea, ¿y cómo tú haces, mi vida, para que todo esto embone? Oye, de verdad que me siento bruta en este momento. Esto es como un Rubik's Cube, pero así, mira qué pretty. ¿Cómo logras? Está maldijo que sí, ¿no? Vamos a hablar de eso. Claro, obviamente. ¿Qué tiempo te toma hacer algo como esto? Ajá, exacto. Más o menos, bueno, como alrededor de dos o tres horas, más o menos. Dos o tres horas. Dos o tres horas. Porque igual tengo que, primero, lo principal es el diseño. El diseño, claro. Hago el diseño, luego mando imprimir y entonces ya cuando comienzo a armar, más o menos, como dos horas y media, podría yo tardar haciendo. Voy a contratar a Anishka. Yo enredé la cosa. Exacto, o sea, probablemente eso no es para ti ni para mí, Erika. Mírame. Si hubiera sido la novia, yo dije, ¿qué es esto? Dije, ¿qué me quieres decir? Dije, al grano, Titi, al grano. Erika no jugaba con los cubitos cuando estaba en la escuela. Y sabes qué, es muy bonito porque con esto tú estás marcando vidas. Yo creo que esta chica, porque a mí tampoco se me olvidaría. Ella no se le va a olvidar el día en que su novio, con este cubito tan hermoso, con fotos de ellos, le pidió que fuese su novia y de una manera tan creativa. Entonces, con tu creatividad y haciendo lo que amas, estás marcando vidas. Anishka, ¿hasta dónde quieres llegar? Profesionalmente hablando. Bueno, a mí me gustaría tener un negocio grande de poder tenerse contacto con la gente y vivir con ellos la experiencia de organizar cada momento especial. El bautizo, la invitación para su boda, o sea, meterme en todo eso porque yo hago varias cosas, el diseño gráfico, las tarjetas estas que son para regalar. También veo lo de la parte de Candibar y de invitaciones de cumpleaños también. Entonces, tenemos como un conjunto de cosas que... Trabajo con empresas también, me imagino, porque momentos especiales también es cuando estás inaugurando una empresa. Total. Que es un sueño de otra persona y la invitación es la primera impresión. La primera impresión. Yo me dejo llevar por eso. Yo decido si voy o no voy a otro lugar y tú lo sabes. Ajá, si el evento va a quedar bueno o va a quedar mal o si la tarjeta está mal. Dependiendo de la invitación. Si la invitación es runcha, yo no voy porque es un evento runcho. Porque alguien que no invirtió, porque es una inversión, alguien que no invirtió en su primera tarjeta de presentación, significa que no le tiene ese amor y ese cariño a ese negocio. Oye, te tengo una pregunta, Neshka. ¿Tienes alguna anécdota así de alguien que cuando le entregaste el trabajo, te dijo como como... Seguí loco. Ok, creo que una de las experiencias más bonitas ha sido el trabajo con este chico para pedirle que fuera su novio. Por supuesto. Él pues estaba muy nervioso y me decían, no sé cómo hacerlo. Y armamos esta idea y él me mandó el video y todo de cómo fue, cuando se lo entregó, la chica llorando. Entonces es como súper bonito verlo. Exacto. Un bonito original. Ellos no se van a olvidar de Neshka. Pero ese es para ser su novia. Imagínate cuando le pide a Neshka para hacer las cosas. Para casarse. Él sabe que él cuenta conmigo para esa idea. Va a ser enorme. Ella ya va a saber lo que viene bajando. Pero tú sabes que me encanta este tipo de negocio en específico porque incursionaste en algo que el panameño ha consumido por muchos años. El que no se declaró cuando era adolescente por medio de una cartita que comprabas en la farmacia, no tuvo infancia. Hay menos de eso que no así. Realmente si hubiera llevado a la Neshka me hubieran dicho que sí. Ahora, hasta... ¿Cómo le vas a dar la vuelta? ¿Cómo vas a seguir innovando? Porque realmente innovaste un negocio que estaba prácticamente ya en el olvido en Panamá. Con todo lo que son... El tema digital. El tema digital. Ahora, ¿hasta dónde lo quieres llevar? Bueno, tratar todos los días de investigar qué cosas... O sea, ver más la parte del diseño y ver qué cosas puedo ir adaptando poco a poco. De hecho, este año tengo programado de sacar unos tres o cuatro diseños nuevos de tarjetas que ya hemos estado viendo. O sea, los modelos en blanco y pues ahí en base a eso ir creando... ¿Tú tienes modelos predeterminados que yo pueda elegir o siempre trabajas con tu cliente en torno a la creatividad de esto? Todos los diseños que hago todos son diferentes. Son personalizados. O sea, si tú me lo pides y pues me dices, mira, nada es que necesito que me hagas una tarjeta igualita al cubo que hiciste, pues yo te lo hago. Pero la idea es que sea algo totalmente personalizado y que sea algo que tú quieras. Hay personas que me han pedido cubos con temas de fútbol, con temas de navidad... O sea, es dependiendo de lo que la persona quiera en el momento, pues en base a eso trabajar. Mi pregunta ahora va dirigida a otra parte de tu vida. La gran mayoría de las personas cuando pasa o ocurre algo inesperado en nuestras vidas, se deprimen, se vuelven introvertidas. De repente le reclaman a Dios y empiezan a cuestionar por qué le ocurrió a ellos y no deciden... Pero conozco muchos guerreros que en la adversidad deciden sacar su resiliencia y deciden sacar y potenciar las cosas buenas que tienen. Y yo creo que este es tu caso. Sí, realmente sí. Fue algo, pues, uno nunca se espera que te van a pasar estas cosas y tampoco siquiera quieres que te pasen. Pero, bueno, Dios tiene un plan para cada persona y uno, pues, tiene que aceptarlo. Y yo agradezco simplemente el estar viva. O sea, después del accidente... ¿Cuándo fue ese accidente? En febrero de este año fue el accidente. ¿Fue recientemente? Sí, es reciente y fue camino a Bocas del Toro, el bus se volteó y, pues, de los dos buses que estuvieron accidentados, la única, pues, de gravedad fui yo. Pero es como yo siempre le digo y siempre le digo a mi mamá, pues, agradezco, pues, que no hubo ningún muerto ni nada. O sea, quizás esto no es fácil ni para mí ni para mi familia, pero creo que siempre perder a una persona es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Sí, es claro. Así que, pues... Yo te quería preguntar una cosa también. Entiendo que también necesitas una operación para esto. Sí. Ya, o sea, estábamos trabajando porque me hicieron... Ya me hicieron la segunda operación hace unos 10 días atrás. Porque estábamos trabajando porque la primera operación que me hicieron, pues, no tuvo el éxito que se esperaba. Y, pues, tenían que estabilizarme. Así que, pues, nuevamente tuvimos que hacer un par de actividades, un par de cosas para recoger, pues, el dinero para hacerme, entonces, la segunda operación. ¿Cuánto es el costo de esta operación? Era de 63 mil dólares. Porque es para estabilizarme la espalda. Pero, bueno, lo importante es que se está tratando de estar un poco mejor para, bueno, seguir adelante. Claro que sí. Me gusta mucho tu actitud, para que sepas. Porque si Dios, Dios tiene planes maravillosos, o si hay una gente que cree en Dios y de otros menos, pero hay planes maravillosos para cada uno de nosotros. Y creo que a raíz de este cambio en tu vida, desde mi punto de vista, Dios ha decidido que tú hagas vivir momentos especiales a otros, mediante tu talento y mediante tu creatividad. Y eso es bien importante. Oye, un mensaje importante que le dirías a todas las mujeres que están en su casa, porque precisamente para eso hemos diseñado este segmento, y que de repente tienen ganas de emprender algo, tienen alguna idea, pero no se atreven, o el día a día se las traga y dicen, ay, mañana empiezo. ¿Tú qué les dirías a estas mujeres? Pues que nunca es tarde para poner en práctica las ideas o algún sueño que tengas, o sea, y tienes que creer firmemente en él y seguir adelante, o sea, no te dejes caer por alguna, por cosas, por lo menos en mi caso, esto que me pasó, pues no me ha detenido y yo sigo trabajando para seguir adelante y, pues, sacar mi negocio adelante. Así es. Así es, es que tú estás on fire. Mira, mira, espectacular, de verdad, te felicitamos, te felicitamos por ser una mujer empoderada, una mujer determinada, y me encantó lo que dijiste, dijiste, perder a una persona es más difícil. Tú no dejaste, o sea, no te perdiste a ti misma, sigues teniendo esa esencia. Te felicitamos y vamos a darle el aplauso que esta persona nos merece. Chicos, le traje unos obsequios, pues, pues. Gracias a mi vida. Un salón regalito. ¿Y tiene redes sociales? Acá sí, claro, por supuesto. Eh, ok, acá está la de Alexis. Alexis, tú me dices y yo la gare. Sí, sí, sí. ¡Guau! Qué prítima. Es que la quiero, para que la pongas en el tronco. Les voy a mandar una tarjetita de estas. Aquí está, mira. ¡Ey, el mío tiene este de solfito! Pensaba que había chicheado a Alexis, pero no, gracias a Alexis. Oye, buenísima todo, la verdad es que súper lindo todo el trabajo que haces. Eres una muestra y un ejemplo digno de contar y por eso en Aji hemos diseñado este espacio para que ustedes también vean que así se puede, vean que si la vida nos da una razón para caernos, pues le debemos dar dos, tres y cuatro para seguir adelante. Y tú eres una muestra de eso y te quiero agradecer muchísimo que hayas compartido tu experiencia con nosotros y mantenerte con ese espíritu. Y las puertas ahí siempre están abiertas para todo lo que necesites. Con esta información, esta experiencia tan linda, nos vamos a... Como no hay, perdóname, ya te pones. Es que pensé que se te había olvidado. ¿Cuáles son las redes? Ok, en Instagram nos pueden encontrar como Graphite Art y en Facebook también como Graphite Art Nadesca. Ahí están todos nuestros contactos, pueden ver nuestro portafolio de trabajo. Y pues estamos a la orden para cualquier idea o cosas que quieran hacer. Claro, y ahora también te vamos a compartir en nuestras redes sociales para que la gente tenga ahí el link y pueda ver cómo hace para resolver estos cubitos. Porque yo todavía me estoy matando para ver cómo esta mujer hizo esta cosa. Esta tiene tres horas dándole vuelta al cubito.